Oh, me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Un amanecer extraordinario, miren, para un programón el día de hoy. Programón. Para cerrarlo, nada más ni nada menos, está con nosotros la referente prensa del CADIG, María Laura Borla. Exactamente. ¿Cómo estás, María Laura? Hola, muy bien. Muy emocionada con las notas anteriores, pero ahora vamos a ponerle un poco de paño frío. Exactamente. Muy frío, porque vamos a hablar de un iceberg y vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Rabasa, que está en línea. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos, doctor, preocupados. María Laura, quien más sabe, puede llevar a esta entrevista mejor, así que lo vamos a dejar con ella, pero estamos preocupados por el enorme iceberg que se desprendió de la península Antártica. ¿Doctor? María, parece que se... ¿Rabasa? Bueno, mientras recuperamos la señal... Bueno, este... Vos contanos, adelantanos algo, María Laura. El doctor Rabasa nos va a contar en mayor detalle, pero yo les puedo ir anticipando que la barrera que acaba de desprenderse se llama Larsen C. Sí, y está ubicada en el sector de la península Antártica, que no es el que se visita regularmente donde está la mayoría de las bases, sino que sería el que está como del lado de Sudáfrica. Ah, perfecto. Es de ese sector. Y esta barrera Larsen C es la tercera porción. Eso es, es la tercera. Después de un desprendimiento del año 1995 que se llamó Larsen A, después de 2002 fue Larsen B y esta es Larsen C, que de las tres es la de mayor magnitud. La proporción es más de un cuarto de la superficie del sector argentino de Tierra del Fuego, de la isla grande. O sea, tomamos nuestro triangulito, lo dividimos en cuatro, más grande que un cuarto del sector argentino de la isla... Es casi tan grande como el estado de Delaware en Estados Unidos. Bueno, para que tengan una idea. Se trata de barrera de hielo, no son esos témpanos gigantescos que se desprenden de los glaciares. Ajá, es una barrera de hielo. Barrera de hielo es que, digamos, se formó ahora y le vamos a preguntar bien al doctor Rabasa. Ya está en línea. Ya está en línea. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá yo estaba haciendo una pequeña introducción sobre lo que ha sucedido en la barrera de hielo. Y queríamos saber algunos detalles acerca de la deriva de esta enorme masa de hielo en los mares antárticos. ¿Cómo va a continuar? Bien, en principio quería expresarles que no hay ningún motivo de preocupación por este tema. Lo que sucede es que los glaciares de la península antártica que bajan de las montañas se van uniendo y cuando llegan a la costa se expanden como lo que llamamos una barrera de hielo. Esta es la barrera de hielo Larsen que está en la costa oriental de la península antártica en el mar de Wedle. La irrupción de estos gigantescos témpanos tabulares es algo absolutamente normal que ha sucedido desde siempre. Lo único que preocupa es que la reiteración de estos eventos con alta frecuencia es que pueda estar entonces debido al calentamiento global. Claro, la preocupación, doctor, es el tamaño, ¿no? Nos asombró el gran tamaño y cómo esto va a ir flotando y qué peligros puede llegar a haber, si es que los hay. Sí, miren, yo trabajé en Antártica entre 1980 y 1982 y recuerdo una vez que sobrevolamos uno de estos gigantescos témpanos tabulares que se los denomina Islas de Hielo por sus dimensiones, con un avión de la Fuerza Aérea desde la base Marambio. Y el témpano, que en esa época se les daba nombre de mujer, le habían denominado Miriam, y Miriam tenía 90 kilómetros de largo. Es un témpano. Así que, y eso fue hace 35 años atrás. En ese sentido quiero decir que es algo natural, esto es lógico que así suceda. En lo que hace al témpano, seguramente va a ser tomado ahora por la corriente del mar de Wedel, que gira en el sentido de las agujas del reloj, y que va a llevar este témpano hacia el norte. Ahí pueden pasar dos cosas, o que quede varado en el archipiélago de las Islas Orcadas, o que atraviese ese sector y llegue a lo que llamamos el pasaje Drake, donde circula la corriente circumpolar antártica, que es una corriente fría, muy intensa, muy rápida, que seguramente va a destruir, va a fragmentar el témpano en muchos pedazos muy pequeños. Excepcionalmente, algún témpano puede sobrepasar esta corriente, va a ser tomado por la corriente fría de Malvinas, y el destino de ese témpano puede estar o hacia la costa patagónica, o hacia las Malvinas, o seguir al norte, y en algunos casos hay témpanos de estos que llegan a Mar del Plata, y más raramente al sur de Brasil. Sí. Así que ese es el futuro de este cuerpo de hielo, que en mi opinión no reviste riesgo alguno para la navegación, hoy todos los buques tienen equipamiento adecuado para identificar la presencia de un témpano mucho antes de acercarse a él, por lo cual pienso que de ninguna manera se generaría un nuevo Titanic. Perfecto, bárbaro. Doctor, muchísimas gracias, lamentablemente nos ganó el tiempo. Seguramente lo vamos a volver a llevar porque es un tema apasionante, realmente, doctor. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por su interés. Gracias. María Laura, cortito, pero queríamos estar. Sí, preciso, sintético, pero bueno, estamos sumando tranquilidad. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, reiteramos que está abierta la convocatoria para el concurso fotográfico. A través de la página de Facebook. Y ya podemos anunciar que el 27 de agosto inician las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Paseo del Fuego Shopping Center. Y ahí vamos a estar. Bueno. Muchísimas gracias a todos, RG al Día. Los dejamos con todo esto, así, con todo lo que nos ha pasado en el día de hoy. Que tengan un muy buen programa y nos encontramos mañana, Manolete. Mañana, mientras hay vida y esperanza, y ahí esta mañana estás informado. Hasta mañana, buen programa, RG. Nos vemos, hasta la linda. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.